en una investigación. Como corresponde, obviamente, nuestro aspecto netamente es legal, por supuesto también como ciudadanos en este apoyo y en este ejercicio de defender los derechos fundamentales. Ojo que no estamos de acuerdo con una posición u otra, sin embargo, nuestra tarea como abogado es defender justamente esos derechos legales. Doctor Salcedo, el día de ayer, en horas de la noche, los familiares indicaban que se les había hecho firmar documentos. ¿Qué tipo de papeles eran esos, doctor? Sí, efectivamente, como dije, la policía en este tramo de la investigación procede a la identificación y viene a ver in situ a las personas heridas o afectadas, ¿no? Para después ya con las investigaciones determinarse los productos de bala, de dónde vinieron, el trayecto. Prácticamente parte de la investigación. Ahora, ¿usted representa a los seis heridos? Nosotros somos vecinos de la jurisdicción de la joya y en nuestro ámbito profesional es que damos nuestro apoyo de manera voluntaria. No somos pagados por alcaldía ni mucho menos. Gracias. Eso se evaluará dentro de las investigaciones. Vamos a recolectar también evidencias de los vecinos que nos han dicho de que ha pasado una situación u otra y siempre con pruebas en forma objetiva. Si corresponde sancionar a alguien, se tiene que sancionar. Si corresponde condenar a una persona, se le tiene que condenar nosotros siempre en sentido de defensa de la legalidad. ¿En qué circunstancias se ha dado este enfrentamiento? No sé si ha conversado con algunos nominados. Como todos conocemos en la prensa, inicialmente es la policía quien va a reclamarle a unos ciudadanos que estaban a un costado de la vía. En ese sentido hay una agresión y la población es en ese aspecto que reacciona. Es lo que todos hemos podido ver inicialmente. Luego ya se suceden todos los hechos que también serán materia de investigación. Gracias. Su nombre es Juan Salcedo. Seguidores de Noticias Arequipa, hemos escuchado las declaraciones del abogado Juan Salcedo, quien, como ya lo ha mencionado, es uno de los vecinos de la jurisdicción de este distrito y está apoyando a los heridos que han sido derivados aquí en el nosocomio, como también los ciudadanos que han sido intervenidos por la policía a consecuencia de los enfrentamientos en el distrito de La Joya. Bien, gracias, seguidores de Noticias Arequipa. Seguiremos informando. Gracias.